Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Es ley el pase a planta de 3.315 contratados. Tras una larga espera para que dé inicio la sesión, la Cámara Alta trató este proyecto del Ejecutivo en primer lugar y rápidamente dio su aprobación. Satisfacción de afiliados a ATE que durante horas aguardaron la definición en la explanada de la legislatura. Después de una larga demora en el inicio de la sesión de este pasado jueves, la Cámara Alta trató como primer punto el mensaje del Ejecutivo que propiciaba sumar a la planta permanente a 3.315 agentes que revisten como contratados en diferentes áreas del gobierno. La nómina del personal fue elaborada por ATE y UPCN en el marco de las paritarias. La sanción fue largamente festejada por afiliados a ATE que durante largas horas esperaron el inicio de la sesión que demoró su comienzo, pero que una vez iniciada dio rápida aprobación al proyecto. La mayoría de los cargos a crear corresponden al Ministerio de Salud con 2.166. En tanto, 294 involucran al Ministerio de Desarrollo Social, 272 al Ministerio de Educación y 102 a la Cartera de Innovación y Cultura. En orden decreciente, el texto pide 68 cargos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 68 para la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, 53 para la Administración Provincial de Impuestos y 47 para el Ministerio de Economía. Por otra parte, la norma pide crear 43 cargos en el Ministerio de Trabajo, 41 en el Ministerio de Producción, 41 en el Servicio de Catastro, 32 en el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y 32 en el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, entre otras cosas. El impacto presupuestario anual del pase a planta permanente del Estado de estos 3.315 agentes que revisten como contratados o prestaciones de locaciones de servicios, fue estimado en 236.348.530 pesos por el Ministerio de Economía y significa incrementar un 0,87% la masa salarial del presente año. Lo señala el informe entregado oportunamente por el Secretario de Recursos Humanos y Función Pública, Juan Carlos Pucciarelli, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Esa cifra es algo menor a los 238 millones de pesos que estimó Pucciarelli en el gasto anual por el pago de contrato u honorarios profesionales a los agentes que el Estado pretende pasar a planta y cuya nómina fue acordada con un PCN AT en el marco de la paritaria central. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.